En este video te voy a enseñar a como agregar degradados en textos en Elementor Pro. Lo único que haremos es copiar y pegar un código CSS que yo te voy a enseñar a modificar de una manera muy fácil. En caso de que lo quieras hacer en Elementor Free, en las tarjetas de por acá o en la descripción, te voy a dejar un video para que hagas esto mismo pero en Elementor Pro. Así que comencemos. Lo primero que tienes que hacer es ir al link que te voy a dejar en la descripción y te va a mandar una página como esta en la que te voy a dejar el código CSS que vas a copiar y pegar. Entonces vamos a hacer un poco más grande esto de aquí. Lo jalamos un poco para este lado para tener una mejor visión. Vamos a copiar desde aquí hasta esta llavecita de aquí. Clic derecho y hacemos clic en Copy. Vamos a ir a nuestra página web editada con Elementor Pro. Seleccionamos la parte del texto en avanzado. Bajamos hasta donde dice Custom CSS y lo pegas aquí. Esta clase de aquí la vamos a eliminar y vamos a escribir selector. Ahora como ves no ha pasado absolutamente nada. Para que aparezca un degradado lo que tenemos que hacer es ir a estilo. En color de texto hacemos clic y vamos a ponerlo transparente. Y como ves ya empieza a aparecer un degradado. Si quieres me puedes seguir en Instagram y por ahí me vas a encontrar como Bert Ortiz. En este momento yo voy a hacer más grande estas letras de aquí. Pero mira, como ves esto como que se corta. Para evitar eso, antes de decirte cómo modificar el degradado, vamos a ir a avanzado. En relleno desenlazamos los valores y ponemos 80 en la parte superior y 80 en la parte de abajo. Entonces ese corte se eliminará. En este caso lo voy a hacer un poco más chiquito. Para modificar el degradado vamos a avanzado. Buscamos Custom CSS. Y vamos a eliminar esto de aquí. Y lo único que va a quedar son estos dos puntos de aquí. Y el punto y coma. Entonces vamos a ir a este generador de código CSS que yo te voy a dejar en la descripción. Esta página web te va a ayudar a crear degradados. Para tener una mejor visión de todo esto, disminuye un poco el zoom. Si te aparecen tres palitos como estos, vas a eliminar el de en medio seleccionándolo, dándole clic. Y apretando la tecla de suprimir. Entonces vamos al primero y vas a escoger un color. Nos vamos al segundo y escoges otro. Y puedes modificar un poco la distancia del degradado. Mira cómo nos va quedando si lo muevo para la izquierda y hacia la derecha. En esta parte puedes elegir lo que es el ángulo. Mira si ves, en esta parte de arriba se modifica. Se va modificando poco a poco. Yo lo voy a dejar en 90 grados. Yo lo voy a dejar en 90 grados. Vas a bajar a esta parte donde dice CSS. Y vas a copiar desde aquí hasta acá. Sin el punto y coma. Lo copiamos, clic derecho y copiar. Volvemos a nuestra página creada con Elementor Pro. Y lo vamos a pegar en esta parte de aquí. Entre estos puntos de aquí. Lo pegamos y como ves, el degradado ya se ha aplicado. Entonces si el degradado no te gusta, si vuelves a la página. Lo modificas y lo pegas como ya te había mostrado. Si quieres otro texto, simplemente lo duplicas. Duplicas esto de aquí. Modificas el texto. Y le cambias el color. Esto es todo por el video de hoy. Espero que te haya servido, que te haya gustado. Si fue así, suscríbete, dame un like. Y hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego muchachos. Chau. 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 Chau.